Así que a esto le tengo demasiada, demasiada fe, esperemos que me funcione. La primera impresión fue agradable, pero ustedes saben, no lo voy a saber hasta que ya lo haya probado durante mucho tiempo. ¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a contar qué tal me parecieron los productos de Ana María y yo sé que les dije que me iba a demorar un mes y me demoré dos y soy la persona más mentirosa del mundo, pero hoy por fin les tengo mi opinión completa, súper, súper, súper completa de los productos y además les tengo mi rutina de cuidado del rostro, que es la rutina que he usado por los últimos dos meses y me ha funcionado perfecta. Así que el día de hoy les voy a compartir todo eso y sin más preámbulo, vamos a empezar. Y mis amores, ya me alejé un poquitico más de la cámara porque creo que estaba como encima de ustedes siendo muy dramática, a esta distancia me veo un poco más decente. Y ahora sí, les voy a compartir mi rutina y les voy a decir poco a poco lo que he descubierto con cada producto. Lo primero que yo hago es desmaquillarme y últimamente he usado este desmaquillante que es de Quejel Javive. Este es el bifásico de, creo que es de morita, no sé, porque es moradito. Es súper, súper chévere para desmaquillar, retira todo el maquillaje, pero hay que sacudirlo bien porque se separa súper, súper rápido. O sea, ahí ya se separó. Entonces, tiene que sacudirlo y de una sacarle el algodón para que no se le salga más de una cosa que de otra. Aunque igualmente creo que le he sacado más de lo moradito que de lo blanco, pero no importa, funciona perfecto. Y lo siguiente que hago después de desmaquillarme es lavarme el rostro. Y aquí es que viene la reseña de los productos de Ana María que les había prometido. Y yo utilizo, ¿dónde está? Y yo utilizo esta crema limpiadora. Dice, limpiadora humectante de caléndula, reestructurante, piel normal, seca, extracto natural de caléndula, shalalalalala. Es esta de acá. Esta ya está completamente vacía. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí que está vacía, vacía. O sea, solo tiene este boquitico. Y es que este producto lo usé en conjunto con mi hermana. Así que si ustedes no lo comparten, yo creo que irían como a la mitad y esto les duraría unos cuatro meses. A mí me duró dos porque, como les digo, también lo usa mi hermana. Y este yo lo tenía en la ducha porque siempre me lavaba la cara en la mañana y en la noche con este producto. Y la verdad, me encantó. No sé si ustedes conocen a Nati de la caja de Nati. Les voy a dejar una foto por aquí. Ella me dijo que los limpiadores faciales o los jabones faciales no tenían que hacer espuma porque si hacen espuma te resecan la piel y yo como, y si no hacen espuma, ¿cómo me van a limpiar? Pero esa cosa limpia. Les saca todo el mugre, el maquillaje residual que no les haya quitado el desmaquillante. Les saca completamente todo y es como una crema. O sea, la textura es como una crema. Nunca hace espuma y limpia todo y no deshidrata. O sea, no es que como cuando ustedes se lavan con jabón y les queda la piel así que súper estirada. No, eso la deja súper suavecita. Y la verdad es que este es mi producto favorito de los que ellos enviaron. Lo adoré y obviamente me voy a comprar otro de estos. Y ahora sí, el siguiente producto que uso, y este sí lo uso yo solita y por eso está hasta aquí y no está completamente terminado, es esta loción hidratante de caléntula, reestructurante, piel normal. Esto es un tónico o un tóner, no sé cómo ustedes le digan. Yo no tenía ni idea para qué servía esto, que se equilibra el pH y tantas cosas. Y yo de eso no entiendo. O sea, sí noté la diferencia, sí noté mi piel súper suave, pero con la rutina completa. Entonces no sé qué hace esto particularmente. Pero les voy a decir para qué yo lo adoro. Y es que huele súper súper rico, huele como a que te cuidan, no sé, huele súper delicioso, súper natural. Y esto hace que mi piel se sienta refrescada y cuidada. O sea, no sé si a ustedes les pasa que cuando se depilan con cera, la piel les queda súper sensible y les duele. Yo me puse de esto que porque tiene caléndula y me quitó completamente el ardor, me quitó la irritación. O sea, como que me calma la piel y cuando estoy asoleada, cuando me quemé, cualquier cosa, ve, me pongo esto. O sea, ya les cogí confianza, ya les dije ve, me pongo esto y se siente súper súper rica mi piel. Entonces, esto me encanta para eso. Y un truco que me dio una cosmetóloga hermosísima que se los voy a recomendar por aquí. Ella trabaja en Medellín. Es una empanadita que me estuvo asesorando en mi piel y todo eso. Ella me dijo que no utilizara el tónico en un algodón, como que pones el tónico en el algodón y luego te lo aplicas. Porque realmente el algodón absorbe todo el tónico y tú desperdicias producto. Entonces ella me dijo que me lo ponga en la mano y lo esparza con la mano. Y eso hice y me ha dorado muchísimo, muchísimo. Yo creo que si lo usara con algodón ya no tendría nadie. Y ahora sí, vamos a la parte de la hidratación. Y es que esta crema no me gustó. Y es precisamente por lo que me explicó mi hermosa empanadita cosmetóloga que las cosas humectantes y las cosas hidratantes son distintas. Las cosas humectantes tienen aceite para que no se salga la humedad de la piel. Y las cosas hidratantes tienen agüita para no aportar más grasa. Entonces yo me di cuenta con ella que mi piel no era seca, sino que era una piel grasa deshidratada. Yo no entendía nada y hasta ahora casi que no entiendo porque tengo como resequedad aquí, pero produzco grasa en la zona T. Pero yo no sé. O sea, no sé qué tipo de piel tengo y yo les pedí a los de Ana María cosas para piel seca y me di cuenta que no tenía la piel seca. Así que esta crema humectante no me sirvió porque me sentí como muy grasosa. El día que la usé la sentí súper delicioso y sentí que me hidrató. Bueno, me humectó muchísimo, muchísimo la piel y se sentía súper rica. Pero al transcurso del día la sentí muy pesada y me daba incomodidad. Esta crema está hasta aquí de uso porque esta la usa solamente mi hermana y se la pone en las noches y a ella le encanta. Le ha ayudado a quitar unos granitos que tenía porque por la resequedad se llenaba como de granitos por toda la cara. Y tiene la piel muy, muy, muy reseca. Y a ella sí le gustó. De hecho, la fui a robar del cuarto de ella porque esta no está en mi cuarto, está en el cuarto de ella. Y esta a mí me encantó para usarla en los pies y en las piernas. O sea, me las hidrata súper rico. Y ahí sí aguanto cosas un tris más pesaditas. O sea, no es que sea que súper pesada que la, mejor dicho, el gel, no. Bueno, gel es como más liviano. Es, es, no sé, o sea, no sé cómo describirlo. Para el rostro siento que es pesado un poquito. Pero se siente súper, súper rico. Y huele súper, súper, súper delicioso. Así que para las manos, para los pies, para las piernas, me encanta. Para el rostro realmente lo recomiendo si ustedes tienen la piel muy reseca porque a mi hermana le gusta para el rostro, pero a mí no. Y ahora sí, vamos con la crema que a mí sí me gusta, me encanta, me fascina. Y es porque es una crema hidratante, o sea, que es a base de agua y no es para nada pesada. Se llama hidratante activa. Ya casi se me va a acabar. No sé si alcanzan a ver ahí que tengo un poquito como en la esquinita y nada más. Es de la marca Nivea, se llama crema facial de día, hidratante activa, factor de protección 15. Realmente yo no uso casi protector solar. Yo no uso protector solar porque no he encontrado uno que no me deje sensación pesada. Pero uso esta que tiene del 15 que no sirve para nada. Pero pues... Lo siento, no hagan lo que yo hago. Usen protector solar. Pero esta crema hidrata delicioso. O sea, una sola gotica como que le rinde para toda la cara, hidrata muy bien la piel y no deja sensación pesada. Así que yo la adoro. Y ahora sí, como les decía, desde que empecé a tomar más agua, mi piel ya no está tan deshidratada. Pero me di cuenta que esta parte de aquí se me pone como más grasosita. Como la parte del centro de la frente y de esta parte de aquí. Y el bigote. El bigote siempre se me pone grasoso. Es re estúpido. Pero se me pone muy grasoso. Así que lo que yo utilizo, no lo utilizo todos los días. Ojo, porque eso creo que tiene alcohol, no estoy segura. No lo utilizo todos los días porque no siento que lo necesite todos los días. Pero cuando quiero que mi maquillaje me dure mucho tiempo, se vea súper súper lindo, se vea completamente mate. De hecho, para las sesiones de fotos que estoy haciendo últimamente, he usado este producto. Y es el matificante de Ana María, pero de la línea Skin Art, que es esta de acá arriba. Bueno, viene en una cajita y no sé qué, así todo fancy. Pero es esta de acá y dice que tiene filtro solar, que es libre de grasa y que es matificante control de grasa. Y esta cosa controla la grasa hasta 5 horas. O sea, ustedes pueden pasar 5 horas completamente matificados. Yo no produzco tanta grasa, así que a mí me dura como 8 horas. Pero mi amorcito sí produce mucha, mucha grasa. Y en él lo probé y le dura como 4 a 5 horas, más o menos. Entonces, bueno, eso creo porque se la puse como al mediodía y en la tarde todavía seguía el efecto. Entonces, ese es más o menos el tiempo que tienen con este producto. Yo lo recomendaría para que el maquillaje les dure en un evento o cosas así. Así que si me maquillo así, que para estar en cámara o algo así, lo utilizo y me encanta. Y ahora vamos con el producto final y ha sido mi último favorito y mi último favorito del maquillaje últimamente. Y del cuidado de la piel, por decirlo así. O sea, no es tanto cuidado de la piel, sino como más maquillaje. Pero lo uso como parte de mi rutina, así que igual se los quería compartir. Es este primer y a la vez fijador de maquillaje de la marca Diamond Beauty. Les voy a dejar todos los links donde consiguen los productos que mencioné hoy en la cajita de descripción para que no se hagan bolas consiguiendo los productos. Se los voy a dejar todos ahí. Este es de la marca Diamond Beauty y se llama Makeup Primer Fijador de Maquillaje en Spray. Este es de moritas y huele delicioso. Dice que es balanceador de pH que se aplica a 30 centímetros del rostro. Y me voy a poner solo porque soy, o sea, soy adicta a esto. Esta cosa hace que el maquillaje me dure mucho, mucho, mucho tiempo. Incluso cuando no estoy usando el matificante. O sea, el matificante y esto es como una mezcla súper poderosa que me hace durar el maquillaje perfecto. Pero esto solito también me ayuda mucho cuando no quiero usar el matificante para que no me reseque la piel. Sino que el matificante no uso para ocasiones especiales, pero esto lo uso todos los días que me maquillo. Así sea que solo me ponga corrector, solo me haga las cejas, lo que sea. Esto les hace durar mucho tiempo el maquillaje y como les digo es primer y fijador. Y lo que hace es como ensanduchar el maquillaje y lo deja fijo así agarrado en la piel. Y esa es toda mi rutina del rostro. Mis amores, recuerden que por el mes de octubre vamos a hacer video diario, así que no se olviden de suscribirse. Recuerden que las amo con todo mi corazón. ¡Chao!